Pues hemos pasado en cuatro años de cero a ocho millones y medio de horas de carga de trabajo y picos y puntas de 15.000 empleos. Eso es una revolución a futuro, es un cambio que representa una oportunidad histórica, pero que se ha convertido en realidad. Hemos demostrado que trabajando y con un gobierno que trabaja y sin el tablis como excusa y sin el veto europeo como excusa se pueden conseguir grandes cosas para Astilleros. Y nosotros que hoy estamos razonablemente satisfechos del trabajo, pero sobre todo estamos muy esperanzados, porque hemos demostrado que el Partido Popular tiene palabra.